Con el fin de evitar que los niños y adultos manipulen pólvora en esta Navidad, la Policía del Municipio de Andalucía realiza campañas de prevención contra el uso de este elemento y evitar así que resulten quemados. Se han realizado siete comparentes por el transporte, manipulación y demás que tengan que ver con la pólvora. Asimismo tengo que reportar que tenemos un caso reportado de un quemado, no es grave, tampoco tiene heridas de consideración, pero de todas maneras la herida que tiene en la mano o una extremidad izquierda, la extremidad izquierda, es producto de la pólvora. Tenemos el decreto municipal, el alcalde ha sido muy juicioso en ese sentido, ya tenemos el decreto municipal y también con eso estamos amparados para poder hacer control al uso de la pólvora. Estas campañas son llevadas a toda la comunidad andaluz y tienen el apoyo y acompañamiento del segundo distrito de Policía Tuluá. Bajo el direccionamiento de Miconel Carreño, que es el comandante del distrito, venimos haciendo ya o consolidando un plan, una estrategia para reforzar el pie de fuerza, precisamente no tanto el 24, hablamos siempre del 25 y del primero, que es donde ya las personas normalmente ya están bajo el consumo del alcohol o de bebidas embriagantes y es donde normalmente se han presentado los casos de relevancia. La policía invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho sospechoso que tenga que ver con el almacenamiento o manipulación de pólvora a la línea 123.